Sábado 21 de marzo son las 19 horas, tenemos aquí la resolución número 22 de 2020, la resolución que ha emitido el Ejecutivo Municipal en vistas a la reunión que han mantenido con el Comité de Emergencias hace un instante. Como hoy no tenemos programa en vivo, decidimos grabar esto como para que la comunidad de San Vicente pueda recibir hoy la información, así que vamos a pasar lectura de la resolución A22 barra 2020. En el artículo primero dice lo siguiente, exceptúase como único horario de atención en comercios habilitados por el decreto presidencial de 7 a 16 horas de lunes a sábado, los domingos los comercios deberán permanecer cerrados, las farmacias y todo lo concerniente a la salud no tendrán límites de horarios y días para realizar la atención. Se limita el horario de recorrido de las líneas de transporte urbano de pasajeros utilizándose la frecuencia correspondiente a días feriados dentro de las 7 hasta las 16 horas. Taxis y remises no poseen limitaciones para circular. Aquellos que presten servicios que puedan ser requeridos por alguna emergencia como gomerías, mecánicos, seguros, deberán dejar expuestos frente a sus locales un número de teléfono de contacto. En el artículo 2 la resolución dice lo siguiente, ordenase la implementación de un horario exclusivo de atención a personas comprendidas en los grupos de riesgo, a saber, mayores de 60 años, embarazadas y toda persona dentro del grupo de riesgo, el cual deberá obrar en la primera hora diaria de apertura de los comercios sin prejuicio de mantener la prioridad respecto de dichos clientes durante el resto de la jornada. En el artículo 3, prorróguese automáticamente hasta el día 31 de marzo del corriente año las habilitaciones de remises, taxis, transportes escolares, etc. y tasas municipales, manteniendo los descuentos que correspondiera, cuyos vencimientos operen desde el día 19 al 31 de marzo inclusive. El artículo 4, dispóngase a toda persona no residente en el municipio de San Vicente la prohibición de ingreso al ejido urbano conforme constancia obrante en el documento nacional de identidad o identificación de similar naturaleza, con excepción de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad, bomberos, personas autorizadas por el Ministerio de Salud, por la provincia, por la Nación o por el Ejecutivo Municipal, desde el día de la fecha hasta el día 31 de marzo del corriente año. Esto quiere decir que queda vedado el ingreso de toda persona que no sea residente del municipio. En el artículo 5, dispóngase que toda persona que transporte mercaderías, medicamentos o suministros para asegurar el abastecimiento desde otros puntos hacia la ciudad de San Vicente, deberán identificarse debidamente asentando información necesaria para la comunicación, número de documento, teléfono, dirección y cualquier otra información requerida por los organismos controladores. Artículo 6, suspéndase durante el periodo indicado en el artículo precedente, nuevas reservas y hospedajes en los establecimientos hoteleros, moteles, residenciales, cabañas, camping y habilitaciones de alquiler temporario u otros establecimientos de similares características, sólo podrán mantener alojamiento a los ciudadanos que se encuentran en situación de aislamiento obligatorio en virtud de las medidas dictadas por la autoridad sanitaria en relación al coronavirus COVID-19. Podrán continuar su estadía en el establecimiento con las mismas excepciones previstas en el artículo número 4, las notificaciones deberán ser cursadas por la dirección de bromatología o la dirección de tránsito o todos los establecimientos que alcance la presente medida. En el artículo 7º establezcase la vigencia de esta resolución hasta el día 31 de marzo. En el artículo 8º establezcase la intimación a los infractores de lo previsto en la presente resolución, el cese inmediato de las actividades llevadas a cabo en infracción a la antes citada normativa bajo expreso apercibimiento de transcurrida una hora de formulado el emplazamiento a formalizar el pertinente acta de infracción con multas de hasta 500 unidades. Eso equivale a 27.500 pesos. En el artículo 9º habiéndose el municipio adherido a las medidas establecidas al decreto de necesidad y urgencia número 297 barra 2020 en el que se establece el aislamiento social preventivo y obligatorio se procederá a sancionar a los infractores además de las previstas en el Código Penal una multa pecuniaria de hasta 300 unidades, quiere decir 16.500 pesos. El artículo 10º es de forma. Firman el comunicado o la resolución Miguel Ángel Lima, secretario de Gobierno, y Sergio Fabián Rodríguez, intendente de la Municipalidad de San Vicente. También hay otra resolución, la número 23, que es sobre todo para el personal administrativo municipal. En el artículo primero dice adhierase al decreto provincial 399 barra 2020 declarándose a sueto administrativo los días 25, 26, 27 y 30 de marzo a los fines de que el personal municipal cumpla con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 297. En el artículo segundo adóptese la reducción de una guardia mínima del personal municipal garantizando la atención al público a los trámites o requerimientos de carácter urgente desde el día de emisión de la presente hasta el día 31 de marzo inclusive. En el artículo segundo establecese las áreas del Departamento Ejecutivo Municipal que se mantendrán operativas bajo las siguientes modalidades excluyendo las licencias de carácter excepcional, la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos 100% del personal, la Dirección de Bromatología 100% del personal. Dirección de Tránsito también 100% del personal. En el artículo cuarto dispóngase que los funcionarios y agentes municipales de las áreas cuyo funcionamiento se suspende deberán estar a disposición y serán convocados por el Departamento Ejecutivo Municipal en caso de resultar necesaria su presencia y colaboración. Quiere decir que los pueden convocar en algún momento. El artículo quinto es de forma. También firman la resolución Miguel Ángel Lima, Secretario de Gobierno y Sergio Fabián Rodríguez, Intendente de la Municipalidad de San Vicente. Muchas gracias.